Bien, buenas noches. Bienvenidos a esta tercera temporada de las mesas de diálogo con creadores de teatro y performance. Las dos primeras temporadas fueron virtuales y esta es la primera vez que hacemos estas mesas de manera presencial. En ese sentido, a nombre de la Casa de la Literatura, bienvenidos todos. La dinámica de estas mesas de diálogo consiste en conversar básicamente con invitados que están desarrollando proyectos de teatro, performance, que actualmente están creando, proponiendo cosas y conocer un poco acerca de su trabajo. En un momento posterior, el público, si gusta, también puede hacer sus preguntas para saber un poco más, expresar sus inquietudes, en fin. Entonces, es básicamente eso. La idea es abrir espacios donde se piense el teatro, acá en nuestro medio. En su momento, como tuvimos las sesiones virtuales, también hemos entrevistado a invitados de Latinoamérica, de otros lugares de Latinoamérica, pero sobre todo nos interesa saber qué se está haciendo acá y que se abra la posibilidad de un debate, un intercambio de ideas, que se empiece a pensar un poco el teatro, no solamente hacer, que se hace bastante teatro, sino también en pensar un poco en los procesos que existen acá en nuestro medio. Y en esta ocasión, en este sentido, abrir plataformas para conocerlos, para que el público sepa un poco qué se está haciendo. En esta ocasión, contamos con la presencia de Augusto Cáceres, el director del proyecto Pucayacu, él ya nos va a contar un poquito acerca de eso, y actualmente también director del Teatro Universitario de San Marcos. Buenas noches, Augusto, bienvenido. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches al público, gracias por la invitación a la Casa de la Teatratura. Quisiera, bueno, empezar dándole gracias a la vida, ¿no? Por estar acá y hacer teatro y contarles todas las inquietudes, preguntas, dudas, también proyectos, sueños, locuras que hemos realizado y seguiremos realizando como hemos visto nuestro trabajo teatral colectivo, ¿no? En Pucayacu. Sí, Augusto tiene muchísimos años en el teatro y quisiera empezar un poco preguntándole eso, ¿no? ¿Cómo empezaste en el teatro? ¿Qué te llevó a empezar a hacer teatro y cómo fueron tus inicios? Sí, bueno, yo tengo 49 años, empecé en el 94, ¿no? Profesionalmente en la Escuela de Arte Dramático, antes no tuve la oportunidad de hacer teatro, tal vez en un taller o como adolescente o niño en el colegio, yo soy del Colegio Guadalupe, acá del cercado de Lima y desarrollaba mucha inquietud en esa época como adolescente. Si bien es cierto, en ese tiempo estaba Carlos Clavo, me acuerdo, maestro Carlos Clavo haciendo teatro y era interesante también observar el trabajo, recuerdo en el auditorio, pero no estaba muy ligado en ese momento al teatro, más bien estaba ligado al fútbol, a las cosas que sucedían y era un tiempo bien complicado, el tiempo de los 80, ¿no? Entonces, pero al acabar el colegio, en el 94 sí fui directamente a un taller de teatro, justo en la Escuela de Arte Dramático y ahí mi primer taller fue con Ernesto Raez Mendiola, ¿no? Recuerdo, perdón, Ernesto Cabrejos, ¿no? Puso esta persona en el tren, interesante. Termino de pasar el tren y continuamos para poder escuchar bien. En todo caso, aprovechar la oportunidad para solicitar que no tomen fotografías con flash, por favor. Bueno, recordar siempre los inicios, ¿no? A veces es bastante mezquino porque tantos nombres, tantas personas, maestros, profesores, tantos apoyos, tantas imágenes. Las más directas son en el 94 con Ernesto Cabrejos, me acuerdo del primer taller que hice de teatro, me divertí mucho, me reí mucho, me reí mucho. Hicimos, recuerdo, caídas, ¿cómo cae un actor? Y el profesor, que bueno, era mayor, ¿no? En esa época, igual empezó a caer encima de la tarima, trajo una colchoneta y empezó a caer, caía y giraba, ¿no? Y como se dice ahora ya los actores, acción, reacción, ¿no? Daba un impulso después de caer, cosas que ahora ya me doy cuenta, pero al inicio me sorprendió bastante tener ese primer acercamiento. Aparte, me pude reír de todo y pude observar todos los cuerpos y aceptar y ser aceptado en esa época, ¿no? Entonces, fue creo que un primer momento muy interesante para mí el encuentro con este taller con Ernesto Cabrejos y de ahí postulé el ENSAT, ingresé al ENSAT, postulé el TUC, pasé los exámenes, pero en la Católica me jalaron en la entrevista personal, ¿no? Por unas anécdotas. Y desarrollé en el ENSAT la pasión, ¿no? De esta carrera y ese inicio me marcó algo que ya a esta edad he vuelto a redescubrir, ¿no? Que es la identidad, ¿no? Me hizo pensar quién era mi primer, creo que, taller de actuación, porque cuando vi que todos se caían, yo venía de un barrio de San Martín de Porres donde había delincuencia, había mucha drogadicción, había alcohol, entonces todo, ¿no? Era como todo barrio, entonces ahí siempre había la jerga del caer, ¿no? Había una escuela de delincuencia, entonces era un espacio diferente el teatro, pero que daban la misma problemática, pero en juego. Eso fue lo que primero entendí después, ahora con esta capacidad ya de transformación he logrado entender muchas cosas. Y algo muy interesante que cada vez que me preguntan cómo he empezado, es como cada día, ¿no? Como cada día que me veo al espejo me río, ¿no? Me río, digo, ah, eres actor, director, y también, ahí comienzo, y me río. Y siempre trato de mantener una sonrisa al verme, porque lo que más me ha entretenido o he encontrado en el teatro es observarme a mí mismo, ¿no? Es encontrarme a mí mismo con mis defectos, con mis pocas virtudes tal vez, pero más con mis defectos, porque he podido solucionar a unos y a otros todavía estoy, todavía luchando, porque son demonios como las obras de teatro, como los conflictos, como las tramas, como el ser humano. Así que en el 94 empecé en la Escuela de Arte Dramático, y yo creo que sigo empezando cada año, sigo empezando cada obra, porque es empezar, hacer teatro es empezar cada obra, es empezar a enseñar, a compartir, es empezar a ver un espacio donde actuar, es empezar a encontrar a un compañero, ¿no? Y comenzar a recordar, comenzar a vivir. Entonces, yo creo que eso me mantiene vivo y latente, y es lo que hemos generado en el grupo y en el colectivo, ¿no? Sí, me parece interesante lo que comentas. De algún modo empiezas por medio de la risa y el juego, está en los inicios de tu interés por el teatro. Tú vienes de una familia de jauja, donde lo principal es un poco la danza también, ¿no? ¿Cómo tú bailabas antes de hacer teatro? ¿Cómo se encuentran la danza y el teatro? Tú nos has hablado de la identidad también, ¿no? Entonces, ¿por qué o cómo así alguien de una familia más cercana a la danza entra a hacer teatro, no? Que no es que sea cancelatorio con la danza, ¿no? Pero, ¿cómo se encuentran esos dos disciplinas? Claro. Al inicio, cuando entré a la escuela y empecé a reflexionar en los ejercicios, de las improvisaciones, me di cuenta que antes había actuado, pero por sobrevivencia, ¿no? Porque estábamos en un país de violencia interna, estaba yo en un hogar machista, estaba en un barrio convulsionado, rodeado de mucha violencia, mucha problemática, y entonces siempre estaba actuando. Entonces, aparte era el menor de mi casa, era el menor de toda mi cuadra, entonces, como que siempre me cuidaban, como que había una cosa ahí que teatral en mí, ¿no? De sobrevivencia, porque era el más pequeño, ¿no? En el fútbol también yo era el arquero, entonces, porque era el malo, ¿no? Cosa que no me pasó en el teatro, en el teatro yo soy el delantero, ¿no? Porque puedo actuar, entonces. Pero en el niño en el barrio era el arquero, porque los malos van al arco. Entonces, tenía todos esos detalles y era de sobrevivencia, ¿no? Y tanto también el tiempo, pues, de Alan, ¿no? Hacer las colas, toda mi adolescencia fue, bueno, haciendo colas, pues, por el azúcar, por el arroz, las amanecidas, etcétera. El trabajo, ¿no?, de adolescente que tuve con… porque yo vengo, pues, como dice Roberto, mis padres son de Jauja, y como son… llegaron a Lima, ¿no?, hace 50, 60 años, como todo inmigrante, también trayendo su cultura, pero también ellos tenían toda una forma de vivir allá, tenían chacras, tenían animales todavía, entonces siempre estábamos ligados a estas tradiciones. Entonces, de niño, esa sobrevivencia también era alegría, porque venía la abuela, venían las costumbres, venía la fiesta, ¿no? Y venía el color, venía la tunantada, sobre todo porque la tunantada es de Jauja, ¿no?, y es la danza que se practica en la familia, ya por tradición de los abuelos, ¿no?, que viene ya de hace muchos, más de 100, 120 años. Entonces, es la institución, la barria mercedaria de Barro Arriba, de Muki, y Muki Aoyo también. Entonces, ahí se practica ahora, a partir de la fiesta costumbrista, es a partir del 24 de septiembre de todos los años, hasta el 28 de septiembre. Entonces, al llegar al teatro, yo de niño siempre era llevado, porque al ser el menor, mis hermanos habían desarrollado otras actitudes y otras capacidades, ¿no? Mi hermano es ingeniero de petróleo, entonces en la uni, ingresó a la primera chancón, mi otro hermano también es de la uni de arquitectura, mi hermana también estaba en la administración, y yo, bueno, que me veían que no iba a entrar a una universidad, así que no era muy aplicado en los estudios, pero era como mi acto de sobrevivencia, ya mis impulsos eran el actuar. Por ejemplo, en mi barrio pasaban los humiteros con sus latitas y su percusión, hacían un sonido bien particular y muy festivo, y yo pues bailaba, ¿no? Abría la puerta de la casa y salí, bailaba, y un poquito más me tiraba en el suelo, cosa que sí lo he hecho ya en el teatro, pero ahí me medía. Entonces, todas esas cosas me sumaron cuando llegué a la escuela, cuando llegué allá a saber cómo es la comunicación, y entendí que todo ese lenguaje estaba dentro de mí, que todo ese color, esa danza, ese sonido, y en un momento renegado, porque de niño me llevaban justo en día primavera, y era el aniversario de mi colegio, me perdía el paso de antorchas, me perdía el desfile, la fiesta, el afán, todo el mundo se mandaba en septiembre, y yo me llevaban a Jauja. Y de niño era complicado, porque de niño tenías que jugar, el frío, acomodarte, y en la noche era pesado porque todo el mundo bebía, entonces había problemas a veces, XX, entonces, pero era la propia forma, la propio lenguaje, y al día siguiente amanecía y todo era hermoso de nuevo. Entonces, ese color, esa amistad, ese sonido, ese conflicto, el sonido de la tunantada, aparte de la tunantada también es una mofa, es una mofa a la conquista, el tunante es como el presidente, el líder, está rodeado de varios personajes, y a diferencia de otras danzas, es una estampa, entonces son personajes libres, no es una coreografía, es una libertad de movimiento, entonces tiene muchas cuestiones de conversar sobre la tunantada, y sobre todo el género musical, la melodía que sigue en el Perú, renovando cada vez con otros cantantes, o fusionando otros instrumentos, como vientos, guitarras, y se va innovando la tunantada, así como todos los géneros también folclóricos, que eso también me parece interesante. Entonces, Jaú Jaú ha sido en mí desde niño, ligado a la costumbre, a la tunantada, a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, a mis abuelas, a mis ancestros, y sobre todo también a esta como visión andina-amazónica, porque por parte de mi madre hay ahí una conexión interesante que me ha llevado a creer y a hacer lo que hago ahora teatralmente, a sobrevivir de este mundo y tener esa ambigüedad sobre la vida, sobre la vida y sobre la muerte. Sí, y una vez que entras a la escuela, y en realidad cuando sales de la escuela quizás es lo que me interesa, ¿cómo así nace este proyecto Pucayaku? Eso, y se puede poner el micrófono un poquito más lejos porque está golpeando bastante, pero eso, o sea, son interesantes tus inicios, la relación con Jauja, con la danza también, y luego, ¿en qué momento, cómo así decides empezar este proyecto de Pucayaku? Bueno, en la escuela fue interesante mi camino, yo entré en el 94 y ingresé en el 2000, yo también fui expulsado dos veces de la escuela de dramático, mi conducta en la escuela y como actor, no era un actor conflictivo, sino un actor muy insatisfecho, era muy constante con la acción, con el texto, y eso creo que no les gustaba mucho a los profesores, directores, proponía demasiado, y al último hacía lo que quería, y esa conducta creo que no les parecía, entonces ya poco a poco me estaba dándome cuenta que ya trabajando con varios directores no podía seguir avanzando, así que tenía que formar un grupo, entonces fui expulsado, fui reinsertado también las dos veces, por cosas que sucedieron en la escuela, y muy interesantes sobre todo, y también interesantes porque se pudo lograr cosas a nivel colectivo, como viajes, premios, y tener la escuela que sea conocida, ahora creo que es más conocida, entonces ese era mi objetivo de esa época como estudiante, y parece que estuvimos satisfechos, y por eso en ese momento el grupo que estábamos trabajando coincidíamos en algunas cosas, en ese momento, y yo creo que así son los grupos, a veces uno se junta con cinco, diez, quince, o dos, o uno, o solamente empieza uno y empieza el colectivo, entonces en ese tiempo nos juntamos Jesús Flores, Percy Pinto y Marile Elizalde, y el que habla, y me acuerdo que fue el último año de la Escuela de Arte Ramático, y después de todas estas cosas de ingreso, reingreso, estábamos haciendo una obra que se llama Los Justos de Albert Camus, entonces interesante la obra, entonces ya comenzaba a reflexionarnos sobre nosotros como ya no actores, sino ya como seres humanos dentro de casi terminar una carrera, entonces en esa obra pudimos reflexionar mucho y comenzar a crear este grupo, y por qué lo llamamos Agua Roja, en esa época Pucayacu, Agua Roja Teatro, en esa época salió el libro de la Comisión de la Verdad, entonces había fotografías, había mucho archivo, mucho material, estábamos bueno leyendo, estábamos todavía viendo qué nombre ponerle los cuatro, pero cada uno tenía como símbolo el agua, y yo digo claro, como el agua, igual todos, coincidían, el 80% de tu cuerpo tiene agua, el agua cuando es inmensa, traspasa todo, rompe, etcétera, etcétera. Y bueno, por color, otros por ave, entonces lanzando nombres, pero llegó este libro y bueno, vimos que en la fosa de Pucayacu había ocho campesinos enterrados y una mujer, y coincidía que nosotros éramos, bueno, tres y una mujer, entonces ya, bueno, coincidía también que nos gustaba el rojo, a mí particularmente, al otro compañero también, y el quechua por reivindicar siempre a nuestros ancestros, de quiénes somos, y ver de una forma cómo favorecer esta lengua, entonces ya coincidimos y le pusimos Pucayacu a Roja Teatro. Y empezó en la escuela el 2000, como proyecto de trabajo, como todo grupo que se junta, hacer una obra de teatro de un autor, quién dirige o nos autodirigimos, en ese momento nos comenzamos a autodirigir. Comenzó la organización muy interesante y nos volvimos una asociación cultural educativa, con registros públicos, con RUC, en SUNAT, hemos ganado proyectos en la Embajada de Bélgica, con la Defensoría del Pueblo, y con muchas entidades del Estado y también particulares, pero eso funcionó hasta el 2000, porque ir a la SUNAT, cada mes a declarar en cero, porque no es que todos los meses teníamos chambitas, sino que eso era esporádicamente, ir a declarar en cero, hacer documentación, cada mes, nadie quería hacer y no teníamos una persona en ese momento preparada administrativamente para que ejerce ese cargo, todos eran actores creativos, querían dirigir, escribir, entonces hay una especie de quiebre y empezamos de nuevo a reformularnos cosas, en el año, eso fue el 2000, 2006, hasta seis años tuvo la asociación, en el 2008 ya ingresamos a trabajar un poco más la creación colectiva, porque después de los justos, trabajamos Cordelia de Pueblo en Pueblo, de Adelange, de Marcelo Adelange, una obra, una comedia bien interesante, después hicimos una versión de Antígona también y de ahí ya dijimos, no, vamos a hacer creación colectiva, ya vamos a hacer lo que estábamos ya poco a poco intuyendo, poco a poco ya fusionando con cada uno, porque en esa época nos interesaba, no es que nos interesaba, sino nos interesa mucho la vida, pero sabíamos que la muerte era parte también de la vida, no un fin, entonces comenzamos a que las obras tengan un muerto, por eso las obras que hemos hecho siempre tienen un, muere alguien o se mata alguien, entonces comenzamos con este lenguaje de la muerte y empezamos poco a poco a que nuestras obras sean guiadas a todo este camino, y es interesante porque de nuevo, este nuevo aprendizaje me trae a jauja, a la muerte, a la tunantada, a la fiesta, a las tradiciones orales de las abuelas, a los rituales, a todo esto que he vivido de niño, entonces, y que no solamente yo, porque también en el colectivo hay integrantes de Huánuco, de Huancayo, hay de Ica, de la selva, de la selva de Junín, que es a tipo, Pichanaki, esa selva adentro, entonces, de Lima, de Cajamarca, entonces, con ellos se ha podido fusionar, se ha podido trabajar este tipo de detalles, con el grupo que se fundó en el 2000 y tuvo como asociación cultural hasta el 2007 y de ahí hemos ido favoreciendo y fortaleciendo la creación colectiva y el lenguaje de la muerte a partir de la vida, en el símbolo de un personaje que siempre ya está caracterizado casi en nuestras obras, que es un personaje de la muerte, que es una calavera, un cráneo, pero no una calaca, no una muerte mexicana, es diferente, es otro concepto. Y bueno, ya que hablamos de un poco de lo en México, interesante, ellos como han desarrollado, porque tienen apoyo a la cultura, tienen financiamiento, pueden desarrollar eventos, festivales, a partir de, para que ellos llaman un evento cultural popular, que es el Día de los Muertos, igual acá se pueden desarrollar no solamente de los días, sino de festivales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tratamos de abordar y trabajar ahora, para no adelantarnos de lo que estamos conversando, pero sí, el grupo se formó en marzo del 94, con esa idea y siempre está abierto a personas que quieran estar ahí, como nosotros. Ya, entonces entiendo que empieza en el 94 o en el 2000? Perdón, en el 2000. En marzo del 2000, y tienen un primer momento en que hacen obras de autores, un primer momento como formal, y luego viene un segundo momento, de creación colectiva, ¿cómo se pasa? ¿Qué marca ese segundo momento? Nos has contado un poco cómo llegaron ahí y cuáles serían los lineamientos de algún modo de ese segundo momento. Entendemos que tiene que ver, bueno, hay un tema recurrente que es la muerte, ¿no? ¿Cómo empiezan, por ejemplo, a crear su primera obra, ¿no? De creación colectiva, de repente por ahí podemos aprender un poco. Sí, al cambiar el formato, se puede decir, en el teatro clásico, formal, racional, porque todos ya veníamos de una experiencia, de una formación, un aprendizaje, o un encuentro experimental, o de unos, ¿no? De algunos profesores, o tal vez de unos grupos, ¿no? Pero nos habíamos juntado en ese primer momento por esas obras y al tener la ruptura, hubo cosas bien complicadas, porque el teatro formal, racional, te da cabida en el circuito teatral, ¿no? Te da el británico, te da este, en ese tiempo, te daba el Centro Cultural de España, que compraba obras, pero un formato, pues, formal, ¿no? De una obra de autor, con un argumento. Entonces, nosotros estábamos cansados de mandar convocatorias, mandar ese tipo de detalles en nuestras obras, pero habían obras que ya habíamos estado haciendo de creación colectiva, porque hacíamos pequeñas cosas, me acuerdo, en el Averno, ¿no? En el Palacio Inca, acá también había uno en Girón Chota, entonces, intervenciones también en diferentes espacios, en bares, me acuerdo, en la Quinta Presa, entonces, ese tipo de detalles ya nos seducía bastante, ¿no? Pero como que no nos paraban bola, entonces, decidimos ser más radicales en conducta, ¿no? Y ahí fue donde tuvimos que ya autogestionarnos, ¿no? Comenzar a hacer una bolsa, porque ya como que ya no nos invitaron al festival, como que ya no nos pagaban la función, porque ya no era lo justo, ya no era Antígona, ya no era Cordelia, ya no se podía vender, ya no… Entonces, bueno, entonces comenzamos a autofinanciarnos y empezamos a… Ya habíamos estado trabajando pequeñas cosas, con la muerte, pero empezamos a tener un compromiso con la decimotercera muestra regional de teatro, que fue el 2008, que la hicimos en la AAA como grupo organizador, como Caruyoc, ¿no? en esa muestra teníamos que mostrar una obra y ya no íbamos a hacer ni una de las tres obras que habíamos hecho, entonces… y tampoco habíamos… habíamos hecho obras cortas, ¿no? con esta calavera, teníamos una calavera ahí con un par de armas, un poco de… de temas en esa época nos movía la protesta, estábamos… estábamos insatisfechos, ¿por qué? porque estamos encontrando las transgresiones en ese momento, como habíamos salido en un trato formal, ya no estábamos peleando con la formalidad, entonces al pelearnos un poco así, a rechazar, estábamos viviendo nuestra época de punk, algo así, adolescente, ¿no? volviendo a… no sé, eso nos pasó, realmente, ¿no? veíamos, entonces todo está light, todo está… hay gente que sí, que la calle está muerta, decíamos, la calle está vacía, no pasa nada en la calle, y éramos rebeldes porque tampoco en esa época no había el Facebook, no habían fotos, entonces no había archivo, no nos gustaba ese tipo de… de formas, ¿no? y las personas que se habían juntado en ese momento también tenían esa conducta, ¿no? un poco así, pero… poco a poco cada uno va cambiando, va evolucionando, ¿no? y el grupo se va, se va insertando de otras fuerzas, así que… se comenzó a trabajar la creación colectiva en base a esta insatisfacción, ¿no? y decimos, bueno, vamos a volvernos una secta, un grupo, sin director, tampoco tenemos director antes, ya, hay que hacer una banda, ya, entonces estábamos, me acuerdo, en la construcción, ¿no? conversando, ¿no? Alex Copa, estaba Percy, estaba Mariela todavía, estaba Jesús, y… bueno, es una banda, y bueno, recordamos que en la obra de Cordelia en Pueblo, en Pueblo, este… habíamos… la habíamos visto con un grupo de Puno, un grupo de teatro universitario de Puno, entonces, ahí se había filtrado una conversación con, después de la función, con Rafael Hernández, de la ópera Du Malandro, de Chico Harkin, de Brasil, y yo me quedé pensando de ese título, y con la… perdón, y con la emoción que Rafael contaba, y recuerdo que hacía un paralelo a Máquina Baja de la ópera de Bertolt Brecht, la ópera de Tres Centavos de Bertolt Brecht, y hacía una similitud también con Carlitos Huey y con Pedro Navaja de esta canción, de Rubén Blades. Interesante, entonces, su percepción, ¿no?, de Faite, de Malandro. Entonces, en mi época ya de… antes de hacer este Malandro, había leído la ópera de Tres Centavos, había investigado quién era Máquina Baja, había visto un poco a todos estos Faites, Choros, delincuentes, Tatán, aparte, yo era de San Martín de Porzi, tenía harto veneno, comía rata, tenía harta biografía, entonces, dije, bueno, vamos a poseer la banda del Malandro, le comenté a Alex Copa, le comenté, ya, y contratamos una orquesta de músicos, me acuerdo, era una tuba, un violín, un saxo, y fuimos a trabajar la música porque cuando comenzamos a trabajar con Alex, por ese tiempo pudimos trabajar solamente con Alex porque los demás estaban, uno estaba mal y el otro no tenía el tiempo, entonces, comenzamos a laboratear con Alex, a encerrarnos en trabajar, comenzamos a escuchar música, ¿no?, qué música nos puede llevar a esto, entonces, la fusión de todos estos de la salsa, del blues, de la chicha, de todos estos géneros, ¿no?, fuimos a hablar con estos músicos que eran músicos andinos y, bueno, la primera función, ingresamos, hicimos una partitura de cinco escenas, ¿no?, que después ya cuando ustedes vean la banda del Malandro ahora es casi el inicio, ¿no?, que es este, el trabajo, ¿no?, la comida, el amor, el poder y la muerte, ¿no?, entonces, y después viene, ahora viene la remuerte y la remuerte, entonces, pero en esa época se hacían esos cinco cuadros y empezó en un espacio de dos meses por ensayos de dos veces por semana, aproximadamente una hora y media y con los músicos tuvimos tres ensayos y lo estrenamos en la triple A, me recuerdo, entonces, a partir de ese 2008 empezamos, empezaron a incorporar otros actores, porque la nacional en el 2009 envía el Salvador con arenas y esteras, así que ya se preparó otra otra estructura musical, ¿no?, ya la estructura musical casi es parecida a la de hora, muy interesante, pero la primera no quedó porque eran vientos, la otra ya empezaron a hacer guitarras eléctricas, se incorporó la batería, se incorporaron otras escenas y empezó, empezó, y paralelamente al empezar la banda El Malandro empezaron a haber muchas intervenciones de diferentes tipos, porque hay compañeros que tienen empresas de hora loca, hay otros que tienen otros grupos de estatuas, de galletas Oreo, de pollos, chicken, entonces, íbamos a trabajar porque éramos, hace tiempo trabajamos y aparte como nos autofinanciábamos, entonces, todos los trabajos afines eran producto de laboratorio que se llena los ensayos, nos juntábamos básicos los jueves, siempre los jueves, porque también practicábamos fútbol, nos gustaba jugar y hay también una cuestión que también era rebelde, porque estos chicos que juegan en el teatro no puedes jugar fútbol, realmente te endureces, no puedes actuar y donde yo he trabajado está prohibido jugar fútbol, los autores no hablan de fútbol, entonces, estas cosas de conducta tienen este grupo, me gusta jugar fútbol, pero no llegan más allá de un lenguaje de ir en contra de los valores, de trajer a la mujer o más allá, sí se han, han habido algunas acciones, detalles, pero más atrás le dio los símbolos patrios, creo, hay una función que se cantaba el lío nacional y se bajaba la bandera y de cabeza y está ahora sucio a la bandera como símbolo, así a veces hemos tenido detalles, algunos problemas con algunas personas, hemos investigado también por la policía, lógico, el grupo sugiere la tendencia, las obras que tenemos, tenemos amigos en la policía, hemos hecho teatro con la gente de la policía, pero es curioso porque los justos por ejemplo hablan netamente de terroristas que van a matar al presidente y no lo matan porque está con su hija, pero después le tiran la bomba igual, claro, no está el niño, pero hay toda una cuestión ahí y no se nos acercaban, pero en el equipo se nos acercó un periodista y nos dijo que bueno, que muy incisivo, pero de ahí nadie más, entonces era bien curioso, detalles, hay cosas que igual queremos decirlo, pero lo hemos dicho en escena, en escena es más real tal vez, hay gente que usa las redes, postea cosas y su conducta escénica o su valor social no va de la mano con su propuesta, en el grupo apostamos a un lenguaje en búsqueda con la muerte, con la vida, pero sobre todo un respeto a nosotros mismos y a los demás, a todos los grupos aunque nos vean o no nos vean o nos señalen o no, es igual para nosotros, eso lo digo porque después de ser actor y haberme dirigido a varios directores como Roberto también que me ha dirigido y otros directores y haber trabajado en otros grupos, tengo un grupo donde no tengo presión, tengo un grupo donde soy libre, donde soy independiente, donde no soy adoctrinado, donde nadie me dice lo que tengo que hacer, donde no me maneja un banco, donde no me maneja la plata, no me maneja un logo ni nada y nadie tampoco del grupo lo maneja, independientemente cada uno tiene su colectivo también, tiene su grupo, yo también trabajo también en la parte pública que es otro tema aparte, ahora estamos hablando de mi desarrollo con el grupo independiente y eso es lo que a veces se ha generado mucho más que el lenguaje grupo la propuesta, el decir que somos independientes reales, que somos libres ha generado mucha controversia por lo que se hace, por lo que se dice y por lo que no se espera, porque nos hemos dado cuenta que estamos en un país de argollas y lamentablemente la cultura está inmersa en eso por años, así como ha habido un fujimontesinismo en todas las instancias, ha habido un fujimontesinismo teatral, mutamente y eso lo sé yo y se lo saben muchas cosas, el grupo lo sabe y cada vez que nos observamos con gente que nos vemos por el camino, nos miramos a los ojos y somos libres y no dependemos de nada. Esas conductas nos hacen generar hacer los temas que ahora trabajamos y las obras que hacemos y a dónde vamos y qué queremos. Si bien es cierto el grupo se junta, vuelve, ensaya y realiza cada uno su actividad y se fortalece. Quisiéramos vivir del teatro, el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir nuestro premio con la muestra y compartir porque de eso se trata, no solamente se comparte la sabiduría sino se comparte todo y no sabiduría sino sabiduría se dice porque se habla pero se sabe más de lo que es la acción y la acción es una parte interesante todavía en esta pandemia. Entonces, creo que que me ha extendido mucho sobre la creación de la primera obra pero me es curioso porque ahora también estamos en un proceso parecido de investigación de encuentro y es la misma sensación de hace tiempo y es como la tragedia griega que el ser humano no ha evolucionado al contrario entonces ya hay más caníbales que algo así por eso el teatro de Bimbacán y ahora con la independencia y con ese todo rollo de la creación colectiva del laboratorio de la performance de la instalación de todo esto de lo multidisciplinario nos ha nos ha fortalecido yo recuerdo cuando era chiquito Chivolo iba al teatro de San Marcos iba a veces a la cabaña las pocas veces que iba a ver o escuchar al lado del happening ese tiempo al lado del happening la tira de locos y ahora se llama performance se llama teatro se llama etcétera entonces lo virtual también tiene un nombre que también por ahí es otra cosa entonces los inicios son muy muy atractivos muy nutridos de música yo creo que el grupo se nutre mucho de la música yo no soy el director yo soy el fundador soy el creador creo cada uno tiene responsabilidad si no es cierto tenemos responsabilidades artísticas de administración de dramaturgia responsabilidades administrativas económicas ahora por ejemplo vamos a viajar tenemos ahí una estructura toda ahí funcionando yo soy creador fundador transgresor actor y más me considero actor pero si tengo la parte a veces de dirigir codirigir con mis compañeros y las últimas acciones hemos estado codirigiendo esta última que hemos hecho en febrero bien yo quisiera volver un poquito a si me interesa en concreto cómo se hace teatro hoy en día cómo se está haciendo entonces es bien rico saber de cómo empezó el grupo y cómo empezó la banda el malandro en concreto también en la banda el malandro hay una banda de músicos y creo que no me equivoco si es que digo que muy pocos o muy poquisísimos grupos de teatro peruano incorporan una banda porque tú has incorporado una banda entera de músicos en la obra como nos cuentas ha ido variando esto pero siento que también eso sale de tus raíces también de las bandas jauja de las turantadas contratar una banda de músicos para tu matrimonio una banda de músicos entonces hay una cuestión también cultural interesante en cómo un grupo de teatro independiente teatradores independientes deciden de repente poner una banda de músicos en escena no sé si nos puedes contar un poquito de cómo se teó porque probablemente muy pocos grupos de teatro hoy en día digan bueno vamos a poner una banda de músicos en escena sí bueno todo parte de anécdotas porque en la creación con los demás compañeros que también tienen harta vida igual en San Martín de Porres llegaban las bandas pues a tocar en la calle papá llegaba siempre ebrio y traía pues músicos también mis tíos eran cajoneros guitarristas todo casi era en vivo siempre entonces yo cuando yo entré en la época que la escuela las obras de teatro eran argentinas pues que todos hablaban hablaban como argentinos las obras che vos sabés esa carrantinga y las obras de español hablaban como español y en la escuela también había esa forma de que oye no me hables con tu dejo háblame bien te corregía entonces no era lo máximo también habían cosas totalmente fuera de común entonces todos esos conflictos una vez más me generaban a mí volver de nuevo a cómo reflexionar sobre el sonido sobre el sonido y el silencio que en esa época era la banda era la banda la música en vivo entonces no he encontrado unas obras o grupos donde incorporaban la música en vivo salvo algunos grupos que sí que ellos mismos tocaban pero nosotros bueno yo toco un poco de percusión pero más allá no pero ya empezaba a sentir por experiencias como actor antes de la música en vivo porque recuerdo cuando improvisaba en la escuela tenía Alfonso Arango Alfonso Gamboa Alfonso Gamboa cajonero que bueno a veces en las fiestas a veces en en la escuela o en un break o en cualquier momento se improvisaba y me gustaba mucho improvisar y me seguía con el cajón entonces este y me gustaba músico la tulantá es en vivo yo bailaba ya de adolescente no solamente la tulantá sino otros géneros también como pero no 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 con el vestuario pero ya como joven me gustaba me gustaba mucho rock también en esa época yo me consideraba punk post-punk en el Guadalupe había una corriente de rock y también había llevado la salsa entonces me gustaba mucho esa buscaba la música en vivo entonces como fue actor y como ya estaba un poco rebelde y tenía la posibilidad de la necesidad y el colectivo también de tal vez darnos ese impulso esa satisfacción porque realmente actuar con un músico en vivo es componer diferente es muy diferente el espectáculo sea el instrumento que sea sea la cadencia que sea es muy importante aparte músico por ser músico tiene todo una partitura todo tiene un lenguaje interno sonoro y cuando tiene una calidez tiene un un como se puede llamar tiene química ¿no? o tiene también transgresión como nosotros va a comprender el trabajo ¿no? y así se fueron juntando nuestro primer guitarrista Crisólogo Aguilar ¿no? y después creo que él fue el que inició pero después ahora está Carlos Benavides que nos sigue tiempo está Giancarlo ¿no? de la Cruz está Ronald Saber en el teclado en la batería está Sebastián Verdú la percusión está Crisólogo Aguilar Osmar también ahora que está incorporándose y poco a poco también está en la trompeta un compañero que el año pasado ha ingresado ¿no? entonces por ejemplo el año pasado ingresó una trompeta y la idea de la banda hermano es también tener una banda profesional de músicos pero esa es siempre la ilusión que se quiere con bueno con la AFP que se va a sacar ¿no? entonces podemos realizar ese tipo de detalle pero la banda siempre nos ha interesado porque como actores hemos interactuado con sonidos en vivo ¿no? yo realmente he tenido la necesidad de incorporar a mis compañeros y mis compañeros también han tenido la oportunidad de trabajar con grupos y con artistas ¿no? en vivo así que era como tener un lenguaje real ¿no? entre todos tener la suma y ha sido muy complicado así qué tema ¿no? cómo hacemos qué hacemos pero es la banda el malandro entonces no es el lago de los cisnes entonces se componía en la cantina ¿no? varias veces ¿no? se iba a tomar se echaba las monedas todos hacían su género cinco canciones cada uno uno discutía de por qué creía esa canción ¿no? y sí era a veces era un ensayo ¿no? después en la mesa y al día siguiente ¿no? se conversaba porque se tenía que ir a la a la praxis al escenario al entrenamiento y ahí se surgían las ideas ¿no? por ejemplo en mi caso que yo soy malandro tiene mucho pues de movimientos de Mick Jagger tiene movimientos de 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 Camilo Sexto de bueno tiene una fusión de varios para hablar de mi personaje ¿no? de muchas cosas y musicalmente ¿no? tiene mucho de mí de mi guatrila ¿no? que yo bailo tiene bueno yo también bailo de una tunantada bailo de argentino y de guatrila hasta ahorita de tunante no puedo bailar porque mi padre es tunante un gran tunante y bueno el día que ya no esté tendré que bailar por él pero ahorita no no lo puedo como se dice bailar porque no no es normal ¿no? todavía que que siga luciendo todavía así que en los músicos hay una responsabilidad muy grande porque también este es este como como ellos este van han construido la música a partir de de se parece pero no es porque la DAI también te censura porque tampoco la idea no era usar las mismas pistas sino crear una música crear una nueva partitura crear todo una nueva desarrollo así que de eso se trata y poco a poco se ha creado ¿no? se ha estado creando y ahora todo es ya original en esta etapa ya nos vamos en agosto a la nacional que es en Arequipa entonces se va a grabar la música los temas ¿por qué no se graba? porque la banda El Malandro es una una obra y el grupo tiene una forma de interpretación que nunca va a ser igual cada función es diferente al no tener director la libertad es de todos entonces antes de la función nos juntamos por ejemplo hay funciones en que queremos hablar cosas que suceden hay funciones en que hay escenas en que alguien no yo quiero hablar en esta escena esto me dice hay encantado pero ¿qué vas a hablar? todo se coordina hay esa libertad no hay un director que dice ya lo que está marcado la misma canción regula el volumen no y después sale y todos están rajando el director no ahí no entonces ahí todo ya bien vienen ya ok quedamos mientras uno se va pintando el otro se va maquillando están conversando están coordinando mira yo te voy a matar así ¿qué tal si te mato así? van coordinando porque a veces también han habido accidentes porque a veces normalmente pues una obra uno a veces prueba cosas y a veces nos enfrentamos a estructuras o a veces a escenarios diferentes porque normalmente como es una suele suceder que siempre nos invitan a conciertos de rock o ese tipo de detalles o funciones en espacios no convencionales no en salas de teatro no en pisos de madera siempre de cemento pasto grasa tierra pista entonces y normal pero siempre suceden accidentes así que siempre hay que coordinar por eso siempre hay que calentar siempre hay que ensayar no hay que siempre hay una coordinación antes siempre es un trabajo de grupo no la creación colectiva es de muchas responsabilidades en el cierto hay una libertad pero una libertad de compromiso ¿no? porque yo confío y creo en mi grupo ¿no? al no tener ojos que te juzguen que te digan si tu teatro está bueno o malo si no te acepta tu evolución te acepta tu propuesta el colectivo se fortalece ese actor se fortalece y sale bonito ¿no? a veces cuando la obra no tiene retorno porque como usamos música en vivo y micros todos los actores salen peleándose no se me escuchaba pelean porque no te has escuchado ¿no? pero después ven la grabación ¿no? ven los videos y ¡ay! que bacán hay todo un conflicto interno en el grupo tener un colectivo como lo sabe Roberto y saben todos los que tienen grupos de teatro es bien bien complejo pero nuestra libertad nos hace sentir que somos como una familia ¿no? una familia así hermanos no hay padres hay hermano mayor hermano menor primos así y hay cosas detalles ¿no? nos entendemos nos comprendemos tenemos proyectos pero también a veces por ejemplo hemos tenido muchos problemas con esto de lo que hablamos del teatro formal hay personas en el grupo dicen no, ya hay que hacer el teatro bueno ¿por qué seguimos haciendo ese tipo de obras? no, 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 no estamos perdiendo plata ya, hay que hacer una obra formal ya, ya pero si hacemos eso vamos a matar la esencia de nuestro grupo eso podemos hacerlo en otro lado ya hacemos otro grupo y hacemos Shakespeare y ya están contentos entonces ¿por qué sí? entonces preferimos y hemos entendido ya juntarnos y tener los proyectos que tenemos tenemos bueno varios ahí tenemos varios ahí ahorita no y están llenos este año ya y y sí y nos gusta mucho la música en vivo y siempre vamos a trabajar ya desde esa vez estamos trabajando en todo casi nuestras instalaciones o perfumas o cosas que estamos haciendo por ahí estamos usando la música en vivo porque ya como los músicos ya nos siguen ya nos entienden y dicen vamos para acá allá tanto así que también he trabajado con otras personas en la producción en otros grupos y también he tratado al músico porque entendí ya le puedo hablar oye ¿sabes? compárense mira por acá vamos a hacer esta obra porque el componer con un músico o bien le das una partitura ¿no? vas al estudio o bien vas a una sensibilidad de trabajo ¿no? donde te sensibilizas con él le enseñas el tema le enseñas por qué queremos plantar esta porque queremos trasredir porque queremos hablar esta escena así porque nos gusta traje el movimiento nos ve cómo nos movemos nos ve cómo hablamos comportamos entonces él también aporta ¿no? ese tipo de músicos nos están acompañando ya como unos ocho años ¿sí? y el tropeta bueno se ha sumado el año pasado que es un chico que es rock músico que tiene su mariachi músico pero le gusta la idea del grupo y cuando pueda se incorpora ¿no? hasta que bueno tengamos más presupuesto y tengamos una banda más grande pero la idea es sí ahí todos este año van a ser a su AFP y queremos una banda grande ¿no? una banda así ya con un par de cobertos sí tú hablas de ¿por qué te dicen por qué no hacemos por qué seguimos haciendo ese tipo de obras ya entonces quisiera no sé invitarte a pensar un poco en cuál es ese tipo de obras porque nos has estado contando un poco de lo que hacen entiendo que hay que la transgresión la libertad son dos cuestiones centrales en cómo hacen teatro pero cuando uno se imagina teatro se imagina para empezar un texto como tú dices un director una formalidad ¿no? y tal y tú nos estás hablando de otro tipo de práctica cultural ¿no? otro tipo de práctica que tiene obviamente una personalidad muy fuerte y que evidentemente por lo que nos cuentas nace del contexto o sea responde realmente a un contexto es lo que se podría llamar no voy a decir teatro porque no nos interesa acá ni siquiera pensar en conceptos o etiquetas sino que es una práctica cultural que surge de acá y que es para acá entonces primero un poco pensar en cómo es ese tipo de a qué te refieres cuando hablas de ese tipo de obras quizás para algunos que puedan no conocer mucho tu trabajo ¿no? y luego me interesa saber también me interesaría que labores un poco con respecto a esto de la transgresión y la libertad ¿no? qué los mueve qué hace que se mantengan juntos porque tú nos dices no son ya una institución formal o sea no es un trabajo en el sentido que no es que ganen plata ahí sin embargo tienes músicos ahí tienes actores son un grupo más o menos numeroso que vienen haciendo cosas a veces uno mismo cuando está dentro no se da cuenta de lo que estamos viendo entonces sería me interesaría quizás que si es que puedes como dar un paso atrás y mirar aquello de lo que eres parte para pensar un poquito en qué es eso que están haciendo claro bueno nosotros tenemos una forma de trabajar le llamamos la técnica del ADN ¿no? ahí nos juntamos ¿no? y planteamos por ejemplo un tema ¿no? a crear y fusionamos todo cuando decimos ese otro tipo de teatro es el teatro no comercial el teatro que por ejemplo ahora estamos próximos a intervenir acá cruzando el puente el nuevo Quilca que le llaman cruzando el puente hay unas mesitas ahí y bueno es hacer teatro donde nadie te financia donde no necesariamente pongas una publicación en el Facebook ni en Instagram sino que es el teatro que la gente pasa y lo ve y la gente observa y identifica si es o no teatro o lo que sea pero observa ve y hemos apostado a ese tipo de teatro tal vez por porque realmente en esta época hacer una obra ahorita estamos trabajando una obra en sí pero para movilizarnos para instalar para hacer eso mantenernos en training como decimos estamos trabajando ese tipo de detalles así como en febrero salimos con vivo muerto año 3000 igual hablando de de la muerte a partir de la vida traslindo en el sentido de que a partir de esta pandemia todos hemos tenido pues la oportunidad de estar más cerca a la muerte entonces y sobre todo reconocerla y 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 sobre todo si me encuentro yo con un personaje de la muerte o o alguien que está en la calle yo pues me voy a ubicar de frente a alguien o me va a asustar o o no sé me va a dar algo o voy a reflexionar pero me puedo identificar con alguien que se ha ido y puedo encontrar tal vez una forma de de comunicación o etcétera entonces lo que te da la el lenguaje entonces de de esta libertad que llamo el salir con estos personajes de la muerte, de la calavera y a un espacio público y que la gente observe, se identifique, baile, los toque, converse. Es algo que suelo ver muy poco en Lima y que nosotros no queremos hacer, lo que hemos estado haciendo, próximamente estamos anunciando otros espacios, paralelamente cada uno está trabajando en sus proyectos también, que impulsan el desarrollo también del colectivo, porque también como que fortalece los proyectos de cada compañero, que también tiene derecho a hacer su propuesta. En el grupo también, por ejemplo, hay varios que quieren dirigir y dirigen, hacen las propuestas, van a las intervenciones y van entrelazando todo eso. Entonces, a mí me mueve mucho ese tipo de forma de teatro, no la forma convencional de estar, aunque todo, decimos convencional, porque es una estructura más formal, nada más, pero es igual a la nuestra. Ese es porque es el otro, tal vez. Yo me quiero ver un poco más atrás y veo que he hecho como actor varios tipos de propuestas, de teatro, con directores, actores, pero también he tratado de hacer lo que yo quiero. Y este tipo de teatro es lo que me gusta hacer ahorita, como actor, como director, me gusta hacer otro tipo de cosas. Entonces, Pucayacu trata de trabajar en este lenguaje, en este entrenamiento, fusionar la memoria ancestral a partir del tema. Por ejemplo, ahora estamos trabajando, igual, la muerte a partir de la calavera, lo vamos a instalar acá, después del puente, y eso es práctico, hable usted con la muerte, alguien quiere hablar, intervenimos, hablamos, etc. Pero lo que se está trabajando como obra de teatro, como proyecto, es la argolla, la argolla peruana, la argolla peruana teatral, es lo que queremos ahorita, lo que se está moviendo ahorita, es lo que ahorita queremos trasgredir. Lo que hace, trasgredimos la vez pasada en la obra que se llama La Jauría, que le llamamos Trasgresión a la Amistad, es porque trasgredimos a nosotros mismos, como hombres, como seres humanos, que no debemos estar vivos en un mundo ya apocalíptico. Y esa obra fue hace como cinco años, entonces, ahora sucede que el apocalíptico ya está, pero la argolla sigue, entonces queremos ir a ver, investigar, por eso estamos en proceso de investigación, porque el año pasado hemos sido parte también de querer, siempre nos han querido a nosotros adoctrinar o ser parte de una argolla, o ser parte de una argollaza, de un picarón, pero jamás, porque nuestra conducta no nos hace ser dueños de picarones ni de argollas, eso sí se lo voy a tener claro, ni por dinero, sobre todo por dinero y por estatus de festivales o de concursos. Y doctrinas que no han hecho bien al teatro peruano, que han dividido, hay un movimiento que se ha formado hace dos años en la pandemia, que es el movimiento de grupos independientes. Muy bien, se ha formado ese movimiento, se han formado Artistas Unidos, se han formado muchos movimientos, y muchos grupos colectivos, me parece excelente. Pero hay un movimiento que es el motín, que es el movimiento de teatro independiente, que tiene más de 25 años, que todos esos actores, directores y grupos han sido parte y han sido fundadores de ese motín, creadores de ese movimiento. Entonces, se han olvidado de una memoria, ¿no? Y han querido por intereses, yo creo, o no sé por qué, claro, porque al venir la pandemia, se cerró pues el teatro, se cerraron los financiamientos, se cerró el banco de crédito, el Citibank, el Starbucks, se cerraron todos, y bueno, nadie pudo hacer teatro, porque qué pena, ¿no? Porque los que están financiados no pueden hacer teatro. Y se declararon en luto. Bueno, nosotros no nos declaramos en luto, nosotros estábamos de fiesta, ¿no? Porque tanta gente estaba muriendo, ¿cómo estamos vivos? ¿Cómo vamos a morir? Nosotros ya estamos muertos, por eso tenemos el lenguaje de la muerte a partir de la vida. Entonces, con estos grupos y estas personas, ¿no? Nos han tenido a nosotros como que por lo bajo, ¿no? Porque esas son sus prácticas, ¿no? Con cartitas, con dichos, ¿no? Hasta nos han terruqueado, ¿no? Entonces, cosa que, bueno, la gente ya sabrá sacar a sus conclusiones. Entonces, a mí me genera mucho, ahorita ya realmente, bueno, siempre me ha generado risa como todo, porque es conflicto, ¿no? Y entre nosotros se habla de una unión, claro que hay una unión, pero acá en el Perú hay teatros, pues el teatro es public cultural y hay que aceptarlos, ¿no? Me parece bien, pero que haga uno que haga su labor, ¿no? Que no vea en el otro, que no adoctrine, y que si tiene una argolla, ya nosotros no queremos la argolla, nosotros vamos a hacer la argolla en la escena, ¿no? Es nuestra propuesta, ¿no? Porque en nuestro Facebook nosotros no tenemos ni partido político, ni mandamos, cuando gana la señorita que se fue el año pasado, ponían ahí yo soy tal, o el que viene soy tal, para nada. Ustedes pueden investigar nuestro Facebook a políticos. Entonces, eso también queremos decirlo, ¿no? A políticos, a religión, a cultura, a antilíderes tampoco, nada de líderes, no, para nada. Entonces, por eso también creo que la transgresión y la libertad. Nadie nos va a decir a nosotros, ¿sabes qué? Haste una obra de Fidel Castro, de Che Guevara. Si nos gusta, lo hacemos. Si no, no, nadie nos va a venir a nosotros a decir ¿haste una obra en quechua, en Aymar, en ruso? Nada, hay millón, nada. Entonces, hacemos lo que queremos, ¿no? Esa es la libertad que tenemos, es la transgresión también que tenemos. Y con la conducta, ¿no? Y con la conducta y con los valores, ¿no? De no robar, ¿no? De decir la verdad, porque eso es lo que me han enseñado, y por eso tenemos este grupo, ¿no? Pero sí me ha sorprendido mucho la capacidad que tiene el poder del dinero, ¿no? Y yo creo que el teatro, por eso ese teatro que hacemos no necesitamos de dinero, ¿no? Necesitamos de voluntad, necesitamos de fuerza, de gente creativa, de gente disciplinada, ¿no? De gente que tiene memoria realmente, para hacer ese tipo de teatro, ese tipo de teatro que es el independiente realmente, ¿no? Y que el motín es, yo soy parte del motín, ¿no? Y va a seguir adelante porque es un movimiento de teatral independiente. Ojo, el motín no es un grupo de teatro, hay mucha gente que está confundida, ¿no? Y ahora próximos a realizarse la muestra nacional de teatro peruano en Arequipa, se hará la plenaria y se conversarán estos temas, ¿no? Porque hay mucha gente que realmente está confundiendo las cosas, ¿no? Y si no, investiguen. Bueno, yo me permito discrepar un poco contigo, porque de a políticos me parece que nada. Es decir, son posiciones muy políticas y no malentendidas en términos de partidos políticos, que si uno vota por uno pertenece a tal partido, sino porque son visiones, o sea, básicamente la política tiene que ver con cómo vivimos juntos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, hay una visión de cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Y es interesante porque además vienes hablando de ese teatro que hacemos y que para entenderlo habría que, o sea, los invito a ver el teatro que hacen, ¿no? Y que es un grupo, Pucayaco es un grupo muy activo, que está siempre presentando cosas, o sea, constantemente está en actividad, ¿no? Y ahí se puede ver un poco, entender cómo es esta práctica cultural, ¿no? Porque ya no nos vamos a poner a pensar si teatro o performance o no teatro, o música, qué sé yo, sino que es una práctica cultural muy relevante la que hace Pucayaco, muy de acá, muy original, con mucha personalidad sobre todo, ¿no? Y ahorita, por lo que nos cuenta Augusto, entendemos un poco lo que hay detrás, ¿no? Es decir, esta posición de hacer y darle libertad a todos los que están en el grupo, crear de una manera más o menos horizontal, plantear temas que les interesen sobre el momento, que tengan que ver con lo que ocurre, sin negar, y siendo independientes absolutamente como lo plantean, sin negar las conexiones con lo que está alrededor, es más, vemos cómo beben de lo que hay alrededor y por lo mismo se posicionan con respecto a lo que ocurre también en el movimiento teatral, ¿no? Como bien nos explica Augusto, o sea, se trata un poco también de participación, ¿no? Es decir, participan de la sociedad, participan del teatro, ellos han organizado no una, sino dos muestras regionales, por lo menos, entonces están ahí y con el ejemplo, con la práctica, de algún modo nos plantean modos de hacer teatro, ¿no? De hacer teatro que tenga un sentido, que tenga una orientación también, ¿no? No orientaciones, otra vez, no al sentido del que hay que ir por acá o por allá, sino un teatro que, como bien lo dice Augusto, parte de la libertad, de la transgresión, de la independencia, ¿no? Sí me quedan un par de preguntitas que me han quedado ahí. ¿Cómo es eso del método del ADN? Ahí sí es la... es de locos, pues. Ahí sí es la acción demostrativa nacional. Cuando nosotros, bueno, todos somos de escuela, la mayoría, entonces nos han enseñado todas las técnicas, ¿no? Bueno, la mayoría, bueno, la más básica es el Stalinsk, ¿no? En la escuela, ¿no? Y de ahí, bueno, por ahí un poco de Grotowski, ¿no? De Breck, y bueno, ha aplicado. Entonces, pero al conocer eso, vamos a hacer un grupo y vamos... Cuando vamos a un festival que vamos a hacer... Claro, vamos a hablar de SOMES talinasquiano, ya... Nos van a sacar, entonces... Ya tenemos que tener identidad, pues hablamos entre nosotros. Vamos a hacer una técnica para nosotros. ¿Y por qué? Porque solo para peruanos le ponemos. ¿Por qué para peruanos? Porque nosotros realmente somos una fuerza muy grande en el mundo. El peruano, el artista peruano es lo máximo. Por tener los colores, los sonidos, los sabores... No entiendo por qué me han estado enseñando técnica rusa, técnica americana. Entonces, sí, yo entiendo que no, pues es una forma de aprender. Pero cuando yo he sido actor, me doy cuenta que no me ha servido, me ha confundido. Me ha alejado de mi identidad, por eso no sabía que... Era un robot, era un actor robot, por eso era actor de directores. Y hacía lo que me decían, y lo hacía bien. Y como era mal creado, lo hacía bien diez veces. Entonces, me decían, ¿por qué lo hacía así? Porque discutían conmigo. Y no me da cuenta hasta que... Fue una de mala tunantada, por ahí una fiesta y... Todo actor tiene su proceso, ¿no? Entonces, me di cuenta de esos detalles. Y con el grupo, como somos libres, vamos a hacer algo nuestro. Y para que sea nuestro, que sea solo para peruanos. Un gringo, no puede aprenderlo. Un ruso, no. Sí, pero no te va a salir algo así. Entonces, cuestión de ego también creo que... Pero no, no, no creo que sea... Y se está desarrollando, ¿ya? Es una cuestión muy política, además de entender que... No toda práctica cultural tiene por qué ser universal, ¿no? Es decir, o sea, el teatro de los rusos está bien para los rusos, ¿no? Está muy bien para los rusos en su momento, ¿no? Y entonces, por eso que dices también tiene mucha... O sea, mucha pertinencia y mucha coherencia. O sea, el teatro... O sea, hacemos el teatro acá, ¿no? Entonces, el teatro que hacemos acá es teatro de peruanos. Y como tú dices, no le va a salir a los otros. Porque para qué querría hacer el de otro lado el teatro de los peruanos, ¿no? Que haga el teatro del otro lado. El brasilero que haga el teatro brasilero y el francés que haga el teatro francés. Los peruanos harán su teatro peruano. También es una posición política, ¿no? Es una posición que viene de la práctica, además, ¿no? Como bien nos cuentan. O sea, a mí me salía, no me salía, hacía eso. Entonces, a partir de esa práctica, planteo este tipo de propuestas, ¿no? Y para concluir, ¿qué son esas prácticas? Son ceremonias, ¿no? Son toma de medicina, temazcal, mamaquías, encuentro con la comisión andina, investigación, práctica real, ¿no? No es solamente... ¿Por qué? Porque cada vez que actuamos tenemos una especie de culto, mito, rito, ¿no? Y eso es lo más importante que nos ha enseñado el teatro, ¿no? Ese respeto, esa mística, ¿no? Y por eso hacemos teatro, creo, ¿no? No porque nos gusta, porque somos locos. Yo creo que es ese momento que nos juntamos y compartimos algo, ¿no? Antes y después, de hecho, porque ya la carrera tiene impulso, ¿no? Y eso es lo que también tenemos en el grupo que lo quiero compartir porque es muy importante, ¿no? En una pequeña ceremonia. Y con lo que hay, ¿no? A veces hay para brindar, a veces hay para comer, para chapchar. Pero siempre hay sus hojas de coca ahí, ¿no? Entonces, hay ligado mucho de eso, ¿no? Hay mucho ligado de la muerte. Cuando hay la banda del malandro, siempre muere alguien del entorno. Me acuerdo que fuimos a un festival y yo fui a hablar con mi mamá por teléfono y me dijo, ay, divina quién se murió hoy día. No me, ¿quién? Se ha muerto Chepirito. ¡Oh, qué bacán! Me fui corriendo. ¡Ay, chico! ¡Ay, todo! Todos están celebrando. Se ha muerto Chau. Algo así. Entonces, irónico, ¿no? Y ya tanto así que los chicos vienen y me ponen, pues, la lista de los muertos porque hay un altar que se usa en la obra donde está la lista de los muertos. Ahí apuntamos. Hay cosas que también, ¿no? Se desarrollan en base a la fe, a la creencia, en base a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a nuestro legado, a los abuelos, ¿no? Y como cada uno tiene de eso, entonces, es chévere, ¿no? Tal vez ahora me ha tocado hablar a mí, pero igual lo van a conocer a cada integrante, ¿no? Entonces, con ellos van a poder dialogar también de sus formas, ¿no? Porque también ellos tienen su forma de cómo ingresar acá, ¿no? Pero la técnica, la ENSI, la estamos ahí dándole, viéndole qué ejercicios. Por ejemplo, había un ejercicio que nos llevaba al cansancio que era el bailar el Santiago, ¿no? Este con el pincullo y con el guajaraputo, nada más, ¿no? Con el sonido del cacho del toro que nos llevaba, pues, a un trance, después del cansancio. Pero hay prácticas que todos los actores hemos trabajado a partir de ejercicios, ¿no? Por eso nos cerramos, solo para peruanos y ya, pues, a ver qué pasa. Claro. Incluso el trabajo del actor en base a estos ejercicios también es una práctica cultural, ¿no? O sea, ejercitar para, ¿no? El tipo de teatro que tú planteas tiene más que ver con, como digo, con prácticas culturales. Tú nos dices, quizás, con lo que más me quedo es, nos juntamos y compartimos, ¿no? Para muchas prácticas no necesariamente se tienen que realizar de la manera europea de ejercitarse para llegar a esto, ¿no? Sino sí juntarse, ¿no? Como lo que ocurre también con las danzas, ¿no? Se junta uno, uno ya lo conoce, está en el grupo, la gente del grupo sabe cómo funciona eso, plantea cosas, ¿no? Más que, es decir, incluso la idea misma de la técnica viene un poco de moldes extranjeros, ¿no? O sea, porque probablemente no exista tampoco una técnica como tal para bailar una tunantada o un qué sé yo, ¿no? Son saberes que se transmiten, ¿no? Colectivamente, ¿no? Que uno lo sabe, ¿no? Están ahí y uno los maneja, ¿no? No necesariamente es que en términos de, ¿no? Como una práctica para volverse mejor, mejor en qué, ¿no? Porque no hay la opción de ser mejor en una cosa u otra. Entonces, sí, sí, rescato mucho, más que la idea de proyecto como tal que quieren, no, o sea, es una práctica que hacen y que está viva y que va cambiando también, ¿no? Nos juntamos y compartimos y quizás con esa idea quisiera dar paso a cualquier, no sé, pregunta o comentario del público, algo que quisieran saber o comentarle a Augusto, comentar acerca de lo que él ha conversado. Sé que no somos abundantes, pero, sí. Quería hacer una reflexión, recuerdo el nuevo Augusto lo último, yo quería su comentario acá, él ya. Claro, ellos, como digo, por lo que entendí que están buscando que, como si es provocada, no salida a la gente, con una relación de todo lo que ellos se trabajan. Pero la reflexión era que es importante lo que él, porque él presentó a Stanislavski y a Rostowski, ¿no? Y, en realidad, fueron los motivos de hacer también con el método que ellos tenían que hacer el teatro. Él decía, más que representar a la gente de Inglaterra, lo que decía, está en realidad. Bueno, según todo lo que es el teatro, yo lo toco. Este, la reflexión era, este, es necesario conocer la técnica, ¿sí? O sea, yo creo que se fue a su vida, de ahí, mientras fui en plástica, pero necesito conocer la técnica, para poder después, si conocí, se le podía destruirla, ¿no? Y poder uno, de acuerdo a sus inquietudes, tener que verla de ser, cuando se desee. Esa era la consulta que le trae a la serie de Inglaterra. Otra pregunta era, este, si hay ADN, como usted, como temática de formación, puede ser también que es, que cada uno plaza lo que quiere, porque ha sido sus diversas, comentar, con vivir de papas, platicar unas danzas, ha sido un determinado musical, y a veces nosotros tenemos una nueva fotografía, ¿no? Que nos recordamos, a veces creemos que ya se nos fue, pero cuando alguien convenció un tema, algo que más parece como fotografía, y al conocer el teatro, al conocer todo lo que es, este, 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 ese mundo del teatro, que vino así como raíz de fotografía, de universidades, de niños, la danza que hace tu padre, que también en ese tiempo no me te envías, o después ya te vino, y eso te sirve ahora para tú empezar con el barco. Esa era mi vida, por cierto, ¿no? Bueno, ya, con respecto, quisiera hacer un comentario con respecto a la primera consulta, para dejar a gusto un poquito, comentar la segunda. Bueno, justamente lo que veníamos comentando era que no, es decir, esto que hace Pukayaku, vamos a llamarlo así, es una práctica cultural, y cada práctica cultural tiene sus propios modos, ¿no? Esta idea de la técnica suele ser muy occidental, ¿no? O sea, muy puesta acá, ¿no? Que no necesariamente nace de las propias necesidades de quienes ejecutan determinadas prácticas, ¿no? Entonces, esta idea de la academia como necesaria para hacer, o sea, aseguro que nadie, o muy poca gente, o sea, es más, no hay una academia para bailar la turantada, porque, bueno, estamos en el tema, no hay una academia para hacer un colla en Paucartambo, no hay una academia, el teatro como práctica cultural, déjame acabar, claro, no necesariamente necesita, Stanislavski estuvo muy bien para los rusos de hace más de 100 años, y estuvo muy bien, porque fue transgresor, ¿no? Sí, pero él respondía, y fue importante porque respondió a su tiempo, ¿no? Y Grotowski dijo, no, Stanislavski no, porque no está respondiendo a mi contexto y a mi momento, ¿no? Es importante para la gente que nos dedica al teatro, en fin, para cualquier disciplina, conocer de nuestra historia, ¿no? Y Stanislavski inevitablemente, por ser occidental, tiene que ver también con nuestra historia. Pero, ¿qué haríamos nosotros acá haciendo? Es un poco lo que nos ha contado Augusto a partir de su experiencia, ¿no? ¿Qué puede tener que ver Stanislavski con las cosas que se necesitan acá en el Perú del 2020, ¿no? Del 2000, del 2020, más o menos lo que ha vivido Pucayacu, ¿no? Sería un poco esa reflexión que a veces nos cuesta mucho sacarnos estos, a veces los esquemas colonizantes, de que se necesita saber una técnica. No, de lo que está hablando Augusto, me parece, es de una práctica viva, de una necesidad y de los recursos que tiene esa misma práctica, ¿no? Para hacer, cualquiera que haga un espectáculo de Pucayacu sale diciendo, ¿qué ha pasado acá? O sea, es como una mezcla entre un concierto y una fiesta y una reunión y un ritual, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Una práctica viva que no necesariamente tiene que recurrir a una técnica, ¿no? Son otro tipo de prácticas y por eso son muy ricos, por eso justamente lo invito acá a reflexionar sobre los modos en que se hacen prácticas del estilo de lo teatral acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Un poco pensándolo, ¿no? Y queda como abierto para la reflexión. Ahora, no sé si quieres comentar un poquito acerca del ADN o lo... Claro. Gracias, Julio, por la pregunta, este, chévere. Sí, igual hemos pasado por esas técnicas en la escuela, pero no funciona, ¿no? No la entendía cuando empezaba, ¿no? Ahora con un paréntesis, por ejemplo, hablando de la técnica, en el Teatro de San Marcos no trato tampoco de aplicar esa técnica porque los jóvenes buscan ese espacio también de libertad, buscan ese espacio de creación. Entonces, asumimos más el trabajo a partir de las obras porque desarrollamos el tema, ¿no? Porque hay tanto que hacer con el teatro que si voy a querer yo formar gente universitaria, porque ellos vienen de una carrera, algunos sí se desarrollan, ¿no? Y sí se desarrollan y asumen técnica en otros talleres y hasta en la escuela y van entendiendo la forma de cómo se puede desarrollar un teatro universitario, ¿no? En mí, en mi forma de cómo trabajo, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante reconocer. Pero en Pucayaco, como decía Roberto, y como te comento, no tratamos de no... al contrario, no aplicarlo, ¿no? Desconocer, irnos por otros lados, irnos en la ceremonia, poner la danza, irnos al cansancio. Por eso el ADN es interesante porque mis compañeros son también peruanos y tienen también raíces, bailan, cantan, tienen también historias como yo, zapatean, otros tienen otro tipo de artes, pintan, diseñan, otros son más creativos en la escritura, otros más en las imágenes, en la estructura. Entonces, hay una fusión, ¿no? Y eso me es interesante, el ADN, ¿no? Por eso el trabajar con esa fusión de personas es años, ¿no? El grupo ya tiene 22 años y casi estamos con un elenco permanente hace 10 años, ¿no? 10 o 12 años, que convivimos, viajamos, hemos viajado bastante, vamos, y en esa convivencia no hemos podido desarrollarnos. Eso. Sí, bueno, muchísimas gracias, Augusto, muchas gracias por la intervención. Ha sido un gusto tenerte acá en esta... Un detalle más para no cerrar, lo del ADN, lo de Pucayacu, por ejemplo, en la banda del malandro había un personaje que es la muerte, que hace 6 años lo hacíamos uno de nosotros, ¿no? Ya, yo salía de escena, ya yo te mato a ti, entraba yo y lo mataba, nos repartíamos la escena. Pero, así como el grupo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren ver el grupo, quieren ver las obras, quieren seguirnos, igual estaba un compañero que sale, Alejandro Fuentes, que nos seguía, ¿no? Y el grupo le decía, oye, ese pata, ¿por qué viene acá la función? Mi pata, ¿qué quiere ver la función? Y le interesaba la banda del malandro, ¿no? Entonces, pero los demás del grupo celosos, ¿no? Oye, ¿por qué está viniendo? Mi pata, yo he actuado con él, entonces, y también la pata de otro. ¿Qué pasaba? Que le gustaba la obra, ¿no? Así como cualquiera que va a ver la obra, ¿no? Pero poco a poco era su interés un poco más. Hasta que un día, este, lo vimos nosotros, quedamos, y dijo, te llegó tu hora. ¿Tienes tiempo? Sí. Ya, este, maquíalo. Le dijimos a Alex, agarró, le sacamos el polo, lo maquillamos, le pusimos, y ya, tú mismo eres. Lo empujamos. Y se quedó. Y hasta ahora es un personaje de la muerte, ¿no? Que está hace seis años. Entonces, el grupo se nutre de personas que van a estar siempre en el entorno, o que les gusta, o que quieren actuar, o que dicen, yo quiero hacer tal personaje, o puedo hacer tal obra, o quiero hacer… Ese es el grupo de libertad de artistas, ¿no? De gente que tiene la humildad y la desfachatez de venir y convocar, y decirnos, quiero hacer esto, quiero trabajar con ustedes, ¿no? Y así se han nutrió el grupo, ¿no? Somos como 12, 15, 15, vamos a viajar 17, ¿no? Entonces, son jóvenes que ya me están pidiendo, por ejemplo, el texto, quieren hacer la obra, ¿no? Quieren reemplazar. Entonces, ya todo una disposición del público también, ¿no? Quería contar esa anécdota, porque también está acá Alejandro, parte del grupo. Entonces, está la muerte acá, así que… Y siempre decimos nosotros, ¿no? Nosotros no estamos vivos, estamos muertos, ¿sabes? Yo siento que estoy muerto, estoy viviendo otra vida, ¿no? Y si realmente es eso, ¿no? Entonces, siempre lo decimos, vivir acá en este país es sobrevivir, ¿no? Entonces, mejor estar muerto que vivo, ¿no? De tanto vivo, entonces, mejor muerto. Entonces, hay un muerto acá presente. Quería contarles esa anécdota, igual a quien nos ve, nos he escuchado, al público también, invitarlos a cualquier función, ¿no? O si son actores, actrices, algún día o mañana o pasado, ver una obra e insertársela, cualquier obra que nosotros podemos hacer encantado, ¿no? Invitarnos también a donde quieran, vamos a donde sea. Hemos hecho función en baby shower, en velorios, hemos hecho empolladas, parrilladas, en el cementerio hacemos conciertos de rock, en festivales, en todos lados, en la casa de literatura también podemos hacer. Gracias, Suquil. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto. Ha sido muy rico aprender, escuchar, saber un poco sobre tu práctica. Obviamente, muchísimas cosas se quedan en el tintero, el tiempo nos gana. Igual, como ha hecho gusto, los invito a ver las obras de Pucayacu, a estar pendientes, a acompañarlos en sus procesos, y los invito, por supuesto, a los siguientes episodios de esta tercera temporada. La próxima vez, dentro de un mes más o menos, vamos a conversar con Pilar Núñez, de Cuatro Tablas, que nos va a contar un poco sobre su experiencia, y un mes después, el tercer episodio de esta temporada, será con Miguel Guti, que está trabajando en Cusco, una experiencia del Teatro Laboratorio Cusco, un poco para que nos cuente cómo están realizando su teatro por allá. Entonces, sin más, no queda sino agradecerles a todos por su presencia esta noche, y buenas noches.